Con más información en la mañana, ahí establecemos contacto con el responsable de Travels Pehuajó porque hay novedades, porque han arribado a uno de los viajes más esperados del verano, el boom es Carlos Paz. Así lo dijo él y nosotros también nos podemos dar cuenta a través de la televisión y demás que en esta temporada el boom es Villa Carlos Paz y Travels Pehuajó te lleva. Estamos en contacto con el responsable justamente de la empresa Travels Pehuajó de Viajes y Turismo, Martín Rodríguez, a quien le decimos muy buenos días y muchas gracias por comunicarte. Muy buenos días, Sole. Bueno, buenos días a toda tu audiencia de FM Mágica. Sí, criticamos mucho a Andrea, pero solo en tres minutos me saca el aire. Ustedes me tuvieron... Yo no estoy a cargo de la operación técnica. ¿Cómo? Yo te está conseguida, soy yo la que te está conseguida. Siempre la reto que me tiene apurado. Dale, en tres minutos salimos y uno tiene que andar tirando todo para salir al aire. Bueno, nada, contarle... Y ahora me hicieron como 15 minutos. Igual no se preocupen que el teléfono lo pago yo, ¿sí? No hay problema, no hay problema. Bueno, Sole, nada, contarle nada más a toda la audiencia, bueno, de FM Mágica, una vez más Travels Pehuajó cumpliendo con otro de las salidas, en lo que tiene que ver con este año 2017, que vamos a estar, digamos, venimos cargadísimos, ¿no? Bueno, esto es la última salida que teníamos programada en el mes de enero. Ya faltan pocos kilómetros para arribar a la ciudad de Villa Carlos Paz. En realidad es transmitirle a todos los familiares, de la gente que ha elegido viajar y tomarse sus minis vacaciones, de que están todos bien, recién terminan de, bueno, terminamos de servirle el desayuno. Nos espera un día espectacular. Por cierto, va a ser mucho, mucho calor. Pero bueno, nada, como decimos siempre con Travels Pehuajó, seguimos pensando en disfrutar. Así que empezar a disfrutar de estas vacaciones y Carlos Paz que nos espera, que como bien vos lo dijiste, que yo dije, que el boom de verano es Villa Carlos Paz en esta temporada 2017. Sí, pero más allá de que por ahí vos, como responsable de la empresa, lo decís, por supuesto que porque lo sabéis y además por una cuestión también de tu trabajo, lo podemos apreciar a través de la televisión. Es la realidad, o sea, hace unos años la Villa se ha convertido en el lugar turístico. Por ahí, antes era Mar del Plata y había más competencias, ahora casi que ni competencia hay. Se van todos a Carlos Paz. Todo a Carlos Paz. Para que tengas una idea, nosotros desde el 23 de diciembre que arrancábamos y elegíamos pasar las fiestas en Carlos Paz, pasar fin de año, la primera salida que tuvimos en el mes de enero, la segunda y esta es la tercera, digamos siempre viajando con micro y no sé qué ha pasado con Mar del Plata este año. La verdad que estamos sorprendidos, ni consultas hay. Bueno, esto tiene que ver seguramente con algo, lo que es Córdoba invirtió mucha plata en publicidad, en promocionar lo que es las temporadas y bueno, como todos sabemos, todas las compañías teatrales más importantes también están hoy llevándose adelante en la ciudad de Villa Carlos Paz. Si lo ves a Flavio Mendoza, mandale un beso de parte mía. Terrible. Estuve viendo la obra el otro día, lo único que no está bueno, tres cuadras de cola, por ejemplo, para entrar al teatro. Pero después, la verdad, estuvimos también disfrutando el show de lo que es Fátima Flores, Yayo, bueno, todas las obras de teatro que hay que están muy buenas y que obviamente nosotros siempre estamos recomendando. Y ahora justamente estoy con el micrófono en la mano para empezar a hablar un poquito de todo eso con los pasajeros. Martín, si todavía... Perdón, perdón, sí te escucho. Si todavía estamos indecisos ahí, porque hay gente indecisa, sabemos por ahí, que todavía no se anima a viajar. ¿Hay alguna otra posibilidad de viaje para los próximos días? Sí, próxima salida Carlos Paz, tengo para decirte que llego el viernes a Pehuajó y el domingo vuelvo a salir con otro coche completo para lo que es nuevamente Carlos Paz. Y después, que también a punto de agotarse ya, porque es una semana muy particular, todo lo que es el feriado largo de Carnaval, ¿sí? 24, 25, 26, 27 y 28, que lunes y martes es feriado. Todo lo que es el feriado largo de Carnaval vamos a estar también en Villa Carlos Paz y hay otro micro completo que sale para Chile, que vamos a estar en Viña del Mar, Valparaíso, Santiago de Chile, en un sitio de compras, bueno, todo lo que es haciendo el cruce de cordillera de los Andes. Esas dos salidas son las que están programadas para el fin de semana largo de Carnaval. Y obviamente ya cualquiera que... La mejor manera de ubicarnos es en Facebook, como Travels Pehuajó. Ya se está vendiendo, para que tengas una idea, lo que es diciembre, navidad y año nuevo de este fin de año. Ya la gente lo está comprando. Se van a Santa, vacaciones de julio, septiembre, la primavera en Bariloche. Todo hemos lanzado, ya tenemos todo el año programado. Puerto Madrid, nos vamos al glaciar Perito Moreno. Bueno, hay un montón de salidas para que la gente lo pueda ir pagando en cómodas cuotas, con entregas anticipadas, sin un vencimiento, sin un monto fijo. Esa es la manera en la cual a nosotros, aparte de que, bueno, por lo que dice la gente, sentirse bien atendida, cuidada, respetada, poder darle la facilidad de que programe su viaje con mucho tiempo y lo pueda ir pagando como pueda. Ese sueño que por ahí antes era tan inalcanzable. Hoy ir a conocer el glaciar Perito Moreno, estar en contacto con las ballenas, estar en contacto con la nieve. Digamos, hay gente que hoy tiene la posibilidad de hacerlo. Nosotros lo vivimos a diario en los micros. La gente se emociona hasta las lágrimas. Gente de avanzada edad y sentir que te dicen, pensé que me iba a morir sin conocer la nieve, sin conocer el mar, sin conocer la cordillera. Y la verdad que, bueno, esto sin duda es que ha pegado muchísimo el sistema en el cual lo pueden pagar, ni hablar el precio. Es otra de las cosas que nos ha marcado una diferencia en decir lo accesible que está hoy poder conocer este bendito país y lo que es países limítrofes. Martín, te agradecemos por toda la información. Por supuesto que los invitamos a todos a visitar la página en Facebook, Travel Pehuajó, y si no, acercarse al local en la avenida Presidente Perón, donde ahí también le van a brindar mucha información. Ahí estamos. Presidente Perón 209, Casi González del Solar, las líneas de contactos 2396-406677. Próxima salida entonces a Villa Carlos Paz, el próximo domingo 5 de febrero, y 24 de febrero, Víferas de Carmovay, que ya quedan muy poquitas lugares. Ahí se nos está perdiendo ya un poquito la señal. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por esta comunicación, Martín. Vale, y bueno, tengo pasajera el próximo domingo. Me la llevo a Andrea, ya está comprometido y ahora la estamos... Dice que, acá me dicen que solamente de ida, por favor. Sí, sí, por supuesto, ida con cinco meses de hotel todo pago. La mato, así te lo digo, la mato. La voy a buscar y la mato. Yo me voy a encargar de que disfrute, de que se desconecte, que, bueno, yo también he estado en el medio y sé que es un trabajo que a uno lo carga, así que la vamos a hacer disfrutar, le vamos a conseguir novio con plata, la vamos a llevar así, te la vamos a traer... Hacé todo lo que quieras, hacé todo lo que quieras, pero que en 15 días reteme a su trabajo, por favor. Bueno, por favor, dale, te comprometo. Hasta luego, Martín. Saludo enorme a toda la audiencia. Chau, hasta luego. Chau, gracias. Ahí pasaba entonces el responsable de Travels Pehuajó, Martín Rodríguez, contándonos las novedades acerca de los viajes de verano que se están desarrollando por estos días.